El título, evidentemente, es polémico, la superioridad moral de la izquierda. Es algo que siempre se ha utilizado, es una expresión que siempre se ha utilizado para ridiculizar a la izquierda, para ridiculizar la vanidad o la pretenciosidad del izquierdista que no se siente en la necesidad de dar cuenta o justificar sus opiniones porque está en una posición por encima del resto de ideologías. Pero hago un esfuerzo por mostrar que la ideología de izquierda, en la medida en que se basa en justicia y empatía hacia los desfavorecidos, vence en el terreno moral a las ideologías liberales y conservadoras. Ahora bien, una vez reconocido esto, es decir, que lejos de ser una ridiculez la acusación de superioridad moral, en realidad está destapando una característica esencial del pensamiento de izquierdas, digo, una vez descubierto esto, en la segunda parte del libro lo que hago es mostrar el peso enorme que tiene la izquierda sobre sus espaldas por ser consciente de la superioridad moral de sus ideas. No hay una forma, digamos, estadística o científica de determinar cuál es, no sé, de ascribirle a nadie ninguna preferencia moral, pero eso no tiene por qué hacernos caer en un relativismo según el cual todas las preferencias son exactamente iguales. El autor defiende la mayor contundencia moral de las ideas que en esta parte del mundo y en esta parte, y en este momento de la historia, ya por la izquierda, pero que en general, digamos, son el conjunto de las ideas por la redistribución de la riqueza y por un mayor grado de soberanía o de poder para los de abajo. La segunda tesis es igualmente polémica. La segunda tesis es, curiosamente o paradójicamente, esta mayor solvencia moral de las ideas progresistas se ha convertido muy a menudo en una rémora o en una dificultad para que esas ideas tengan una realización política exitosa. ¿Por qué las ideas que son moralmente superiores ganan tan pocas veces? Esa, en mi opinión, es la pregunta fundamental que cualquier persona con voluntad progresista de transformación social se tiene que hacer. Creo que una buena parte, digamos, que los actores políticos conservadores suelen ser portadores de un mayor cinismo que les ayuda a encontrar acuerdos con mayor facilidad, porque todo es negociable. Bueno, ya tú sabes, esto ya lo arreglamos. Y eso, paradójicamente, los hace más, digamos, mucho más eficaz en términos políticos muchas veces. Pero hay algo de razón. Cuando tu adversario tiene la capacidad de construir en torno a sí el acuerdo de muchos millones de personas es que está tocando en alguna tecla que a lo mejor en una forma de riar a que tú no querrías, que tú quieres reeditar, ¿no? Pero ha encontrado alguna capacidad de generar alianzas en torno a sectores muy diferentes, de ofrecer alguna verdad, algún horizonte que es satisfactorio para muchos millones. Y hoy el discurso moral de la socialdemocracia está muy alejado del que fue en sus orígenes. En la parte final del libro argumento que una de las causas de que la socialdemocracia hoy ya no tenga la capacidad de conectar con la ciudadanía, que tuvo en su momento, tiene que ver, por supuesto, con los desequilibrios que se han producido entre capital y trabajo, con la transformación del mundo laboral, con la pérdida de financiación de los sindicatos, pero tiene también que ver con esto que señalaba Íñigo, de cómo traducimos en términos políticos estas convicciones morales de las cuales son depositarios los individuos. Los ciudadanos que históricamente se comprometían con las formaciones socialdemócratas lo hacían por los esquemas de justicia que estaban detrás de todas las propuestas políticas que había en esos partidos. Eso se ha perdido, se ha perdido de forma muy acelerada en los últimos años, en los años de la crisis económica. La crisis económica, lejos de haber supuesto un boquete en las fuerzas neoliberales e intelectuales, lo que ha hecho ha sido reforzarlas y dejar a la socialdemocracia hecha trizas. ¿Por qué esa mayoría de gente que ha empeorado sus condiciones de vida no se ha convertido o cuesta tanto que se convierta en mayoría política? Esa es la pregunta. Es decir, ¿cómo se construye unidad de los perjudicados por el rumbo actual para que hagan fuerza suficiente como para cambiar el rumbo de nuestras sociedades? Pero en política no existe algo así como los falsos intereses que haya que desvelar y rasgar y decir ven ustedes cual día que se caigan las máscaras todo el mundo descubrirá sus verdaderos intereses y ese día el proletariado, ahora ya les da la argumentación de decir proletariado, entonces, no sé, los trabajadores, ese día descubrirán sus verdaderos intereses y ese día también ellos. Eso tiene dos problemas. Uno, no se realiza nunca y segundo, te pones a que no te pregunto. Entonces, ¿tú para qué sirves?